es demasiado bueno te lo resumo así como para no verlo la trilogía de after no sé cuál es after te lo resumo así nomás la trilogía de after after esta es la historia de teza una niñata bien rubia bien buena y bien virgen que vive con su mamá que debe tener cinco años más que ella y también tiene novios que es este pibe con cara de gil y también se está yendo a la universidad teza es buena y virgen porque se viste con ropa tipo testigo de jehová usa el pelo atado y llega a temprano a las clases su vida marcha relativamente bien hasta que empieza a marchar relativamente mal cuando lo conoce a él a jardín que es lindo canchero alcohólico quien es ese hombre necesito hacerte el amor aunque su primer encuentro no es ese encuentro es en la habitación de ella cuando ella sale de la ducha y él está ahí teza le pide que se vaya si se puede cambiar pero él no se va nada porque es un machote que hace lo que quiere a teza le enamora que sea un machote que hace lo que quiere pero también le enamora que sea culto y pueden tener charlas de literatura como esta sobre el gran gatsby the great gatsby it's a good book but it was all a dream actually it was all a lie i think that it was the most revolutionary feminist novel that i've ever read that a woman of that era would have the strength trajector o esta sobrecumbres borrascosas he's more myself than i am whatever our souls are made of i think that it's better if we keep the distance jajaja no para me equivoco el jardín es un caro de risa debe ser re divertido ser su novia saben que es divertido también el momento en el que les pido que se suscriban este momento de mierda así que metan una buena suscribida a este canal y una me gusteada y una comentada y es que esta es la típica serie la típica película todo mal ¿estás una virgen? las chicas a los insectos no tienen sexo me parece entonces la retan a besar a jajaja pero no se besan después están por besar de nuevo pero no se besan después se besan pero cuando ella quiere avanzar él no quiere entonces él le dice que no son nada pero después cuando un chabón la está molestando Tessa Hardin lo caga piñas y si algo aprendí viendo este tipo de películas es que cuanto más violento es el chabón más calienta la mina y si no lo creen acá arriba les dejo otras películas que traen exactamente eso me chupabuegos a todo esto está el novio de Tessa él es medio pelotudo y medio posesivo porque un día la caga pegosa a Tessa por tomar alcohol ¿estás bebiendo? solo he bebido un bebido y otro día se le aparece por sorpresa en la universidad con toda su cara de idiota pero Tessa ya está re en otra quiere vica, quiere vica y no quiere dar series en la cama un tarado entonces Tessa vuelve a buscar a Hardin y parece que van a bañar ahí lo engañan pero no, solamente le van a lavar la cabeza pero después sí, después sí bañan a la coneja bien, usan preservativo siempre usan preservativo todavía puede ser un buen día obviamente esto genera un quilombo en la vida de Tessa porque se pelea con el perejil de Noah y también se pelea con la madre la cagada es que también se pelea con Hardin porque una tarde le revisa el celo y justo 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 ahí le llega un mensaje sospechoso de Molly no le revisan en el celular a sus parejas eso es mucho muy importante seguime para más consejos cuestion que Tessa, va a buscar a Molly y acá se da la revelación más revelación de la historia de las revelaciones y agarrate de tu cuñada porque te vas a sacar de culo, te vas a levantar y te vas a volver a caer Issa, déjate de amor conmigo ¿qué? no, era toda una apuesta la puta que lo parió Hardin sos un sorete un sorete de mierda así Tessa y Hardin se separa y Hardin está re triste porque bueno, empezó siendo una apuesta pero después se enamora los casadores deben ser casados obvio entonces él escribe una carta sobre ella ella la lee, se encuentran en el muelle y... no 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 bueno, menos mal que ya está para ver la 2 porque la cosa sigue en... After 2, la venganza de Tessa Hardin y Tessa están ahí en el muelle pero... la única diferencia es... esto no es esa historia era toda una fantasía de Hardin ustedes no se dan ni idea como odio que hagan estas cosas igual a favor de After esto ya lo habían anunciado pero es todo un sueño una historia muy bien escrita pasó un tiempo desde las aventuras de la película anterior Tessa está trabajando en una editorial con su nuevo compañero, Trevor que si le ven cara conocida es porque vieron a Friend es el hijo de Ross va, en realidad... el hijo de Ross pero si es el de un papá genial, el de Saki Kodi en fin, Tessa trabaja ahí y está mucho más desinhibida y uno podría pensar... pasaron como 5 años oye si no no, pasó un mes nada más pero Tessa cambió su personalidad rotundamente aunque no solo cambió la personalidad de Tessa no, cambió la calificación de la película la 1 era PG-13, o sea para mayores de 13 y esta es Henry, o sea para mayores de 17 así que nos olvidamos del romanticismo y la subileza se va a poner todo un poco más... atrevido, picante eh sexy jajaja 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 En el medio hay un montón de tramas que nada que ver con nada Como cuando Tess y Harding van a patinar O como cuando Tess y Harding van a hacer yoga O como cuando Tess y Harding tienen que cuidar al hijo de la jefa de ella O como cuando nos enteramos que el papá de Tess quiere volver a verla Pero ella no quiere porque los abandonó hace años porque era un borracho O como cuando nos enteramos que a la mamá de Harding la violaron y el padre no hizo nada Cuánto drama La cosa es que después de esa pelea donde él le echan cara a ella de que no le tiene confianza Tess se la pone con el auto Él la llama pero atiende a Trevor y le dice que no la moleste más El único sensato de esta película Aunque él atendió el teléfono de ella sin permiso y tomó decisiones por ella sin permiso Sí, que está bien La cosa es que Tess y Harding se separan de nuevo pero al pedo Porque al toque vuelve Y acá se viene un plot twist que te va a dejar así Porque al principio de la película apareció un linchera Y al final vuelve a aparecer Y el linchera es Así que la cosa sigue y termina en After 3 Harding contraataca Tranquilamente lo del padre de Tessa pudo haber sido un sueño Pero no El padre de Tessa vuelve y a empezar a tener problemas con el alcohol Se bombara a tomar algo con Harding que también tiene problemas con el alcohol Y así terminan cagando esas piñas con otro tipo Tessa los va a buscar y piensa Borrachos y violentos Estos son los hombres más importantes de la vida Después el padre de Tessa se va Tessa le da su teléfono para que la llame Y ahí se termina todo el conflicto con el padre de Tessa Muy bien escrito Un escritor fantástico Pero bueno El conflicto que sigue es entre Tessa y Harding Porque van a estar toda la película peleándose y reconciliándose Se pelean porque ella se va a vivir a Seattle Se arconcillan Peinan la coneja Se van de vacaciones juntos Peinan la coneja por atrás Se pelean Ella charla con el mozo del bar Él le da su teléfono Harding se entera Se pelean de nuevo a pesar de que ya estaban peleados Se arreglan Peinan la coneja por teléfono El sueño con que ella está con el mozo Entonces se pelean Pero se arreglan de nuevo Conejean una vez más Y se arreglan van a siempre ¿De qué trata la película? Se estarán preguntando Claro No trata de absolutamente nada Ni me sorprende Pero faltando 20 minutos para que termine Aparece un nuevo conflicto La mamá de Harding se va a casar con un tipo Ah, pero bien La noticia Lástima que una noche Harding engancha a la madre Conejeando con el jefe de Tessa Tu madre es una perra Harding se arreglaría Imaginate Bueno No tiene sentido que esté enojado La verdad Ni siquiera conoce al novio de la madre Luego no se enoja porque le gusta enojarse Aunque después sí Sí le van a dar verdaderos motivos para enojarse Porque se viene otro plot twist Que no tiene nada que ver con nada El jefe de Tessa es El verdadero padre de Harry ¿Qué? Y una vez más Con un gancho que me chupa bien los dos huevos Termina La película Dejando todo listo Por una cuarta parte Que todavía No se estrenó Y la verdad que no puedo creer Como esta historia da para tanta película O sea No trata de nada Es que no Son dos adolescentes que están juntos Es literalmente Una saga estúpida La coneja La coneja Eso Y ya se nos acabó el tiempo Esto fue la trilogía de Aftas resumidas Si no más Si querés ver más películas de amor a O sea A ver Mira He visto películas de amor adolescente Y creo que esto de verdad No No da para más O sea No tiene Es que Pudiendo colocarle tantas cosas interesantes a la historia Le ponen dramas Que ya los vimos en todos lados La típica Que entre más violento Más alcohólico Le gusta más a la mina Y finalmente La única razón Por la que estas películas pegan Es porque el weón Es minísimo Y la mina es minísima Listo No Nos vemos Por favor Que resuma más de esto Creo que ya lo he visto todo De Te lo resumo Todo Todo Jajaja